La oportunidad hace al oportunista, por decirlo de algún modo, y qué mejor ejemplo de oportunista que un político que puede perder el poder en cualquier momento y tener que enfrentar entonces a la justicia por sus graves delitos. Primer ministro israelí presenta proyectos para anexar el Valle del Jordán e imponer pena de muerte a los palestinos. Parlamentarios de la extrema derecha israelí presentaron este jueves 18 de marzo de 2020 dos proyectos de ley para anexar permanentemente el Valle del Jordán, el norte del Mar Muerto y el desierto de Hebrón en los territorios palestinos ocupados por Israel y para imponer la pena de muerte a los prisioneros políticos palestinos. El primer ministro Benjamín Netanyahu, el líder del partido Likud, mantiene contacto con el opositor Gantz en un intento por formar un gobierno de unidad nacional, aunque hay pocas posibilidades de que los dos rivales encuentren puntos en común. Netanyahu enfrenta cargos de corrupción y podría ser sentenciado hasta 10 años de prisión si es encontrado culpable. Debido a la pandemia de coronavirus, la primera audiencia judicial para el caso de Netanyahu se pospuso hasta la primera semana de mayo. Además, la Corte Penal Internacional está investigando los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos durante los últimos años y de los cuales hay sobradas evidencias y documentación. A pesar de los intentos de Netanyahu para bloquear el proceso y de que oportunamente la pandemia lo retrasara, Palestina ha presentado un escrito donde reafirma su soberanía sobre su territorio incluyendo el Valle del Jordán, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, reconocidos también por la comunidad internacional. La última ejecución de Israel fue en 1962 al miembro de la SS Adolf Eichmann. En 1954 abolió la pena capital de las Cortes Civiles, aunque esto es solo en teoría. En la práctica es aplicada a crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio, traición y crímenes contra el pueblo judío. Siguiendo esta lógica, ¿qué pena le cabría entonces a Netanyahu y a los miembros del gobierno israelí por las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino? Gracias por ver este video y por compartirlo.